Debido a que gran número de colonias, plazas públicas y diversos sitios de la ciudad se encuentran en penumbra por la falta de más de 3.000 luminarias en Tampico, la alcaldesa de la ciudad dio a conocer que este miércoles una empresa especializada en iluminación pública presentará al cabildo un proyecto para adquirir 18.000 lámparas ahorradoras que disminuyan el consumo de energía en un 45% y con la disminución, el equipo resulte autofinanciable y de ser así, a más tardar en un mes, la ciudad esté iluminada al 100%. El día de hoy nos hacen la demostración y mañana le estarán presentando ellos, los directivos de la empresa al cabildo, la propuesta en que, si es que nos convencen las lámparas, ¿verdad? Por supuesto. Yo creo que si el proyecto que nos presenten contempla, como lo vimos en México hace 15 días, que con el ahorro se pagarían las lámparas y el municipio no tendría que hacer una erogación extra de lo que pagamos ahorita mensualmente de luz, estaremos cerrando ese contrato el día de mañana. La primera autoridad de Tampico manifestó que esta es una de las principales preocupaciones de su gobierno, pues con buena iluminación podrán mantener vigilada la ciudad y así tratar de disminuir la inseguridad que se registran en varios sectores y plazas públicas, además de igualar el sistema de iluminación a lo largo y ancho del municipio. Entonces váyanse a una colonia y verán que hay lámparas de una cosa y de otra, y por eso mismo no nos pueden hacer, no nos baja el consumo de electricidad, lámparas que están prendidas todo el día y toda la noche, otras que no prenden de día y de noche, pero que seguimos pagando el consumo de la luz. Todas esas lámparas que ahorita están apagadas, a nosotros nos siguen cobrando el consumo como si estuvieran funcionando. Magdalena Peraza Guerra señaló que de ser factible este proyecto, con los beneficios prometidos, y cerrar el trato en próximos días, desean tener la ciudad iluminada antes de Semana Santa, para recibir al turismo que visite la ciudad. Telediario Agustín González Compró bien. Compró bien.